Este, bueno, Emilia lo que tiene es una enfermedad muy rara, o sea, pertenece a las enfermedades poco frecuentes. ¿Hay agua? ¿Quién es agüita, mi amor? ¿Querés? Más. Si rompe el vaso. ¿Querés? Ah, yo te doy. Cosas que pasan en vivo. Pero por supuesto. Una enfermedad vascular. Sí, es una enfermedad vascular. Clipper Trenna Unai se llama la enfermedad que ella padea. Nunca la había escuchado. No, es muy rara justamente, hay muy pocas personas que la padecen, bueno, justamente son muy pocos los casos que se ven y bueno, ella es uno de los pocos casos. Juana se despierta en la niñez, se descubre esta enfermedad, quizás varía. Se nace, la mayoría de las personas por lo que tengo entendido, se nace. Ella nació, si bien nació con un poquito, pero bueno, a lo largo de estos dos años se le ha ido extendiendo bastante la enfermedad. Y qué dificultades le trae hoy por hoy esta enfermedad, cómo es su día a día. Justamente eso es lo que pasa, cuando ella se cae se le provocan lesiones como dentro de la piel de la enfermedad, a raíz de la enfermedad de ella. Y bueno, hoy por hoy le ha quedado un poquito el pie más corto que el otro, pero es muy, muy poquito, entonces ella se las debe ingeniar y no se nota. A veces no se nota, a veces sí se nota. Y a largo plazo, si ella no recibe este tratamiento, que es el que están buscando realizarle en Buenos Aires, ¿cómo va a seguir su vida? Puede tener displasia, creo que se dice displasia en la columna. Bueno, le puede llegar a quedar como más pequeña la pierna o como más grande o como puede quedar más corta. Y bueno, eso es lo que puede llegar a pasar si ella no es tratada ahora, antes de los tres años nos dijeron que debería ser tratada. Por eso justamente la campaña que estamos realizando. ¿Estas lesiones, por ejemplo, pueden ser en cualquier parte del cuerpo, donde se golpea, donde generalmente aparecen? Por lo general, o sea, las lesiones se provocan, si ella se cae, que mi amor, ¿estás escribiendo? Dibujando. Bueno, escribí. Por lo general, si ella se golpea, las lesiones se hacen dentro de la enfermedad, o sea, dentro de las partes que están lesionadas. Si ella se golpea la rodilla, se le lesiona ahí adentro. Y eso es lo que genera dolor. A ella, por lo general, siempre tiene mucho dolor. Lo que ella sí nació fue con una parte nomás, y bueno, a lo largo de este tiempo se le ha ido extendiendo, como lo dije recién. ¿Qué, mi amor? Sí, mi amor, ¿pinta? Estamos todos. No, atentos. No pasa nada, tranquilo. Esa está ahí jugando. En dos segundos conseguimos un fibro en una hoja. Listo, santo remedio. Sí, bien. Esa es feliz. Bueno, no sé, ¿qué más quieren? No, seguí contándonos, porque la idea es que los mendocinos conozcan este caso. Sabemos que necesitas juntar el dinero, porque el tratamiento es muy costoso y no se realiza aquí en la provincia de Mendoza, en Buenos Aires. Sí, 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 el tratamiento sí es bastante costoso, mayormente por la situación que vivimos todos hoy en día. ¿Cuánto sale? Alrededor de 6 millones de pesos la operación. Sí, esto, o sea, lo que encarece más el costo son unos estudios que van a Buenos Aires, perdón, no, a Estados Unidos. Ah, muy bien. Eso es lo que se va más caro. Unos estudios previos a la operación. Claro, claro, y otros que con, entonces eso es lo que se va más caro, digamos. Y en este caso, ¿ustedes cuentan con una obra social, prepaga? No, no. Si bien estamos esperando a que a ella le salga el tema de la pensión para que pueda tener, no me acuerdo cómo se llama la obra social de la, algo de salud, no me acuerdo cómo es el nombre de la obra. No importa. Ajá, estamos esperando a que salga eso, pero bueno, todavía no nos ha salido, así que no tenemos. Claro, mientras tanto hay que ir juntando el dinero porque mientras antes se realice esta intervención será mejor para su calidad de vida, ¿no? No hay que esperar tanto tiempo que ya siga creciendo porque puede ser contraproducente, ¿no? Sí, 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 sí. Ella puede llegar a tener muchísimos más problemas, este, como te decía, si no le puede quedar más chica la pierna, no le puede crecer, se le puede, o sea, puede tener displasia en la columna. Entonces todo eso no queremos nosotros, obviamente uno como papá no querés que tu hija, o sea, queremos una calidad de vida un poco mejor para ella. Sabemos que lo va a tener de por vida, ¿sí? Lo que queremos es que se frene, que la enfermedad ya no avance más. Claro, eso te quería consultar. Luego de la intervención, ¿esto puede colocarse como una suerte de freno? ¿Esto va a continuar avanzando con el tiempo? ¿Tiene cura, no tiene cura? ¿Cómo es a largo plazo? Y esto es, se trata. Bien. Se trata. Lo que el médico este, que es uno de los pocos especialistas que hay, lo que nos dice es que hay que hacerle estas biopsias, se le hacen biopsias, bueno, todo esto va a Estados Unidos. Entonces, ella en la espaldita tiene una partecita que, no sé, como lo que me explicaban, es como que son como tumorcitos, ¿no? Pero el de la espalda es como que está entre la piel y la musculatura. Sí, los tejidos, los músculos. Entonces ese es el que se puede quizás llegar a extraer. Entonces ese es el que vamos a enviar, bueno, ellos van a enviar a Estados Unidos. Para que lo analicen. Para que lo analicen. Entonces, ¿qué era lo que me habías preguntado? Bueno, ¿cómo es a largo plazo el tratamiento? Si es con tratamientos, ¿cómo se lleva a cabo? Bueno, eso era. Bueno, lo envían. Eso es, lo que a ella le pasa es que son genes que se van como mutando, se van malformando. Entonces, esa biopsia la envían para saber cuál es el gen que hay que tratar. Cuál es el que... O sea, dónde apuntar médicamente para... Claro, porque me dice, como pueden haber dos genes, como pueden haber un montón. Entonces, lo que hay que hacer es ver cuál es el que se está mutando y atacar ahí. Bien. Entonces, lo que en teoría se daría es, si eso se puede llegar a extraer de la espaldita, entonces eso nos serviría, ya no tendríamos que volver a hacer el mismo estudio, digamos. Entonces, eso ya le serviría a ella de por vida para poder ponerle que hay otra complicación, otro gen. Bueno, estudio a eso que se le sacó para volver a tratar, este... Para volver a tratar. Contanos, Juana, un poco sobre tu familia, cómo está conformada, es Emi la única hija que tenés, de qué zona de Mendoza son. Nosotros somos de la Valle, de la Valle de Costa Araujo. Este... Bueno, mi marido, desde ahí yo pertenezco a una comunidad huarpe, secundino talquenca del retiro, mucho más allá de los altos limpios, seguramente de alguien. Este... Bueno, nosotros vivimos... Vive... Sí, es mi única hija. Vivimos ella, yo y mi marido, papá. Muy bien, perfecto. Desde el Vamos, entonces, 6 millones de pesos es lo que necesitan para esta operación, pero si sumamos estudios, tratamientos posoperatorios, seguramente la cifra será mucho más alta y es por eso que la familia de Emilia está pidiendo la ayuda de todos los mendocinos para poder atacar esta enfermedad lo antes posible y poder asegurarle a esta chiquita hermosa una mejor calidad de vida. El tratamiento, la operación se realizan en Buenos Aires, ellos tendrían que viajar, necesitan el dinero urgente porque es muy chiquita y quieren hacerlo rápido, ¿no? Para que ella pueda seguir caminando, para que no tenga problemas en sus columnas a futuro. Así que es por eso que pedimos la ayuda de todos los mendocinos. Tenemos el Instagram ahí en pantalla, miran el graph, todos-por-emilia. Allí vas a encontrar todas las maneras de colaborar y me gustaría que vos también, Juana, nos cuentes brevemente cómo pueden hacerte llegar una donación. Bien, este... Habíamos... Hemos hecho una cuenta del mercado de... El alias es todos-por-emilia.2023. Bien. Es muy importante que pongan el punto, ¿sí? Porque te cuento, nos pasó que alguien se hizo una cuenta... Ay, no. No, qué error eso. Cuando empiezan a falsificar los perfiles... Sí, sí, sí. Hay que tener mucho cuidado. Sí, sí, sí. Y hubo muchísima gente que lamentablemente, bueno, depositó a esta otra cuenta sin saber... A ver, este, bueno... ¿No te puedo ver? En la... Sí. La cuenta está mi nombre. Juana Yelen Suárez sale en la cuenta. Bien, pensé que aparezca eso. Sí, este... Así que bueno, nos pasó eso. Así que por eso les pido que es muy importante que pongan el punto. Perfecto. ¿Y querés dejarnos un número de teléfono, Juana, por si alguien está interesado en comunicarse, hacerte llegar alguna ayuda? Sí, sí, justamente estamos recibiendo donaciones porque realizamos lo que son rifas, bingos, todo eso estamos haciendo, ¿sí? Es más, ahora el sábado, que quedan todos invitados, el sábado a las 21 horas tenemos una peña a beneficio de ella, para ver si logramos recaudar otro poco más de fondos. Así que quedan todos invitados en Costa Araujo, en el Club Costa Araujo. Perfecto. Buenísimo. Bueno, ¿el celular? Ajá, eso lo que iba a decir. El celular es 12 y 1 27 55 27 1. Ese es mi número de teléfono. Muy bien, lo vamos a poner ahí en pantalla, junto con el Instagram también, para que todos puedan acercar su ayuda. Mira, estamos segurísimos que esto se va a dar, que se va a recaudar ese dinero y que Emi va a salir adelante. Juana, te agradecemos un montón por venir, para nosotros un gusto enorme poder aportar nuestro granito de arena con la difusión. Y gracias por traerla también a Juanita, a Emilia, digo, perdón, que parece que se ha divertido un montón. Sí, pero no ha pintado, ha coloreado, ha hecho todo. Mira, le consiguieron fibro en rosado, se le, este, mira, ese lo vamos a enmarcar y queda acá en el programa. Claro, está, la obra de arte. Juana, saludos a tu marido, a toda tu familia. Bueno. La mayor de la suerte.